¿Qué onda familia? ¿Cómo están? El otro día me encontraba viendo una de mis películas favoritas, conocida como el hombre araña y me preguntaba cómo lucen los atores en la actualidad. Así que prepárate y ponte fino, porque verás cómo han cambiado cada uno de ellos. Pero eso no es todo, si dejas tu sabrosito like, mañana amanecerás más guapo que hoy. Tienes razón lo que dices. Bryce Dallas, mejor conocida como Gwen, es una actriz, guionista y directora estadounidense. Nació el 2 de marzo de 1981 en Estados Unidos. En la actualidad tiene 42 años y así es como luce. Jonathan Kimball, conocido en la película como Jonah, es un ator estadounidense. Nació el 9 de enero de 1955 en Michigan, Estados Unidos. Actualmente tiene 68 años y así es como luce. Elizabeth Banks interpretó el personaje de Betty, es una actriz estadounidense. Nació el 10 de febrero de 1974 en Estados Unidos. Hoy en día tiene 49 años y así es como luce. Rosemary Harris, conocida por haber interpretado a Tia May. Es una actriz inglesa, nació el 19 de septiembre de 1927 en Reino Unido. En la actualidad tiene 95 años y así es como luce. William Baldwin, mejor conocido como Robbie, fue un ator estadounidense. Nació el 20 de octubre de 1953 en Estados Unidos y estuvo con nosotros hasta el día 24 de septiembre de 2016 a los 62 años de edad. James Franco, conocido en la película como Harry, es un actor, guionista, productor y director estadounidense. Nació el 19 de abril de 1978 en California, Estados Unidos. Actualmente tiene 44 años y así es como luce. Thomas Harden interpretó el personaje del Hombre Arena. Es un ator estadounidense, nació el 17 de junio de 1960 en California, Estados Unidos. Hoy en día tiene 62 años y así es como luce. Christopher Young, conocido por haber interpretado a Venom, es un ator estadounidense. Nació el 12 de julio de 1978 en Nueva York, Estados Unidos. En la actualidad tiene 44 años y así es como luce. Willem Dafoe, mejor conocido como el Duende Verde. Es un ator estadounidense, nació el 22 de julio de 1955 en Wisconsin, Estados Unidos. A día de hoy tiene 67 años y así es como luce. Alfred Molina, conocido en la película como el Dr. Octopus, es un ator británico. Nació el 24 de mayo de 1953 en Londres, Reino Unido. Actualmente tiene 69 años y así es como luce. Kirsten Dunst interpretó el personaje de Mary Jane. Es una actriz, modelo y cantante estadounidense. Nació el 30 de abril de 1982 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Hoy en día tiene 40 años y así es como luce. Tobey Maguire, conocido por haber interpretado a Peter. Es un ator y productor de cine estadounidense. Nació el 27 de junio de 1975 en California, Estados Unidos. En la actualidad tiene 47 años y así es como luce. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!